¿Te gusta la geografía? ¿Quieres jugar? Te propongo un reto. ¿Puedes adivinar cinco países? Te daré tres pistas y un poco de tiempo para que pienses. ¡Son fáciles! ¡Empecemos! ¡Países Chales! ¡Pero antes, suscríbete y dale a me gusta y no te pierdas ningún vídeo del Dr. Virre Molacha! ¡Vamos con nuestro primer país! Un país cuna de personajes tan conocidos como Tintín, Los Pitufos o Lucky Luke. Si paseas por su capital, encontrarás un montón de murales dedicados al cómic. Es el creador de las patatas fritas y el mayor mercado de chocolate del mundo. Además, su capital también es la capital de la Unión Europea. ¿Ya has averiguado qué país es? ¡Es muy fácil! ¡Sí, es Bélgica! ¡Vamos con nuestro segundo país! En su territorio se ubica parte del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. A unos 3.800 metros sobre el nivel del mar. Alrededor del 60% de su población es indígena originaria, el porcentaje más alto de América. Potosí y el alto son las grandes ciudades más altas del mundo, con más de 100.000 habitantes. ¿Ya has adivinado de qué país se trata? ¡Sí, es Bolivia! ¡Vamos con nuestro tercer país! Es el quinto país más grande del mundo, con la playa más larga, la playa Do Casino, con 7.500 kilómetros. Y es el segundo país con más aeropuertos después de los Estados Unidos. ¿Ya lo sabes? ¿Ya sabes de qué país estamos hablando? ¡Brasil! Vamos ya con nuestro cuarto país. Fue el primer sitio de América en el que el europeo Cristóbal Colón pisó en 1492. Las reglas de tránsito para los conductores son las mismas que se aplican en los países británicos. Durante el siglo XVIII, este país fue refugio de piratas, siendo el más célebre el terrible Barba Negra. ¿Ya sabes de qué país se trata? ¡Bahamas! Vamos con nuestro quinto y último país. Este país fue un protectorado del Reino Unido y adquirió la independencia en 1966. Es uno de los destinos turísticos más famosos del sur de África por sus safaris. Alberga gran parte del desierto de Kalahari. Así como dos parques nacionales y reservas naturales de gran valor. ¡Bahamas! Ya lo sabes. ¿Ya sabes qué país es? ¡Bahamas! ¡Bahamas! ¡Mira qué bonitas las banderitas! ¡Me gustan! Te dejo un par de vídeos que aseguro que te gustan. ¡Mira qué bonitas las banderas! ¡Mira qué bonitas las banderas! ¡Mira qué bonitas las banderas! ¡Mira qué bonitas las banderas!